Y en números rojos cierran las finanzas del Instituto Hondureño de Seguridad Social este 2023 debido a la eterna deuda que mantiene el gobierno y la empresa privada afectando directamente a los derechohabientes con una precaria atención médica. Finanzas estamos muy mal, dejamos de percibir el dinero que se percibía de las aportaciones del RAP por la derogación de la ley, ¿verdad Marco? Y no hemos podido salir porque el Congreso está empantanado, existe ya una ley que va a reemplazar y que va a ayudar al seguro, pero no se ha podido discutir. Y tenemos la deuda histórica del Estado que es casi de 12 mil millones y del sector privado de 6 mil millones. Dígame, ¿de qué manera pueden estar adecuados los presupuestos y las atenciones? Y en números de totalidad, ¿cuánto ha dejado de percibir el Seguro Social? Bueno, son 3 mil millones por lo que no da el RAP. 14 mil millones de deuda histórica del Estado y más de 6 mil de la empresa privada. Saque la cuenta, es terrible.